Ana Frank es una de las niñas más famosas que existen en el mundo. Su diario ha impactado a muchas personas y sobre todo a muchos niños. Ahora vamos a leer el primer capítulo o los primeros ocho minutos de Ana Frank y vamos a ver de qué habla este libro y sobre todo si es tan excelente como dicen. Pero antes de comenzar me gustaría comentarte que si a ti te gustaría tener la misma aplicación que yo utilizo para leer los libros, aquí arriba te voy a dejar una tarjeta para que puedas descargarla y sobre todo para que puedas sacarle el máximo provecho a este excelente libro. También recuerda seguirme en mis redes sociales y sobre todo que si a ti te gustaría que tuviéramos un libro en el canal, debajo de los comentarios déjamelo dicho y con muchísimo gusto te voy a hacer caso. Muy bien, vamos a comenzar con este increíble libro que es el libro del diario de Ana Frank. Comienza de esta manera. Tras la invasión de... Ah, antes, mencionarte que este diario habla era la vida de una niña real, que realmente se escondió por los ataques nazis. Era judía, se escondió, bueno, tuvo que pasar por algunas circunstancias y este libro cuenta un poco de sus vivencias. Mencionarte que hace unos años se encontraron dos hojas secretas del diario de Ana Frank. Si quieres saber de qué tratan, quédate hasta el final del video que te voy a mencionar de qué tratan. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigraron a Ámsterdam en 1933. Se ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio, donde el padre de Ana tenía sus oficinas. Eran ocho personas y permanecieron recluidas desde el junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidos y enviados a campos de concentración, en su lugar y en las más precarias condiciones. Ana, a la sazón una niña de 13 años, escribió su entremecedor diario, un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Ana y sus acompañantes. Ana murió en el campo de Bersem en marzo de 1945. Su diario nunca morirá. Por cierto, su único deseo, su sueño era ser escritoria y se convirtió en escritoria gracias a su diario. Interesante dato. Ana Frank, muy bien, ahí está. Biografía de Ana Frank. Nació en Baxford del Meno, siendo la segunda hija de Otto Heinrich Frank, y su mujer Edith Huyans, una familia de patriotas alemanes que había participado en la Primera Guerra Mundial, tenía una hermana, ya mayor, Margot Frank. Junto con su familia, tuvo que mudarse a Ámsterdam, huyeron de los nazis, allí le regalaron un diario al cumplir los 13 años. Muy poco después, su familia tuvo que ocultarse en un escondrijo La Asterwitz, situada en un viejo edificio en el Preisengrant, un canal en el lado occidental de Ámsterdam, y cuya puerta estaba escondida tras una estantería. Allí vivieron durante la ocupación de la mana, desde el 9 de julio de 1942 hasta el 4 de agosto de 1944. En el escondite había ocho personas, su padre Otto y Edith Frank, ella y su hermana Margot, Fritz, un dentista judío, y la familia Van Peltz, formada por Herman y August Van Peltz y el hijo de ambos, Peter. Durante aquellos años, Ana escribió en su diario, en el que describía su miedo a vivir escondida durante años, sus nacientes sentimientos por Peter, los conflictos con sus padres y su vocación de escritora. Poco meses antes de ser descubiertos, empezó a reescribir su diario con la idea de publicarlo tras la guerra. Después de más de dos años, una informadora londés guió a la gestapo a su escondite. Fueron arrestados por la Gruin Policeis y el 2 de septiembre de 1944, toda la familia fue trasladada en tren de Westburg a Houswich, viaje que los llevó tres días. Mientras tanto, Mitt Gip y Bip, dos de los que los protegieron mientras estuvieron escondidos, se encontraron y guardaron el diario. Ana Margot y Edith Frank, la familia Van Peltz y Fritz no sobrevivieron a los campos de concentración nazi. Margot y Ana pasaron un mes en Houswich, Birkett y luego fueron enviadas a Margen-Belsen, donde murieron de fiebre tifoidea en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Solo Otto logró salir de los campos de concentración con vida. Meep le dio el diario que editaría con el fin de publicarlo con el título Diario de Ana Frank, que ha sido ya publicado en 67 idiomas. Diario. Comenzamos el libro. 2 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie y espero que seas para mí un gran apoyo. 22 de septiembre de 1942 añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo y también Kitty, a quien escribió regularmente. Kitty era su diario. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo 14 de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí, o sea, cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños. Porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende ya que era mi cumpleaños. Pero a las 6 todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta la 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más. Me levanté y me fui al comedor donde Mordhi, aquí nos lleva una notita, en neerlandés, literalmente moritzo o morenito. El gato me recibió haciéndome caratoñas. Poco después de las 7 fui a saludar a mi papá y a mamá y luego al salón a desenvolver los regalos. Lo primero que lo que vi fuiste tú y quizás haya sido uno de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y dos ramas de poeñas. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva que a mi entender sabe un poco a vino, un rompecabezas, un tarro de crema, un billete de 2.50, florines y un vale para comprarme dos libros. Luego me regalaron un libro, la cama oscura de Hildenrath, una bandeja de galletas caseras, muchos dulces y una tarta de fresas hecha por mamá. También una carta de la abuela que ha llegado justo a tiempo pero eso naturalmente ha sido casualidad. Entonces pasó a buscarme Hanley y nos fuimos al colegio. En el recreo convidé a galletas, a los profesores y a los alumnos y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las 5 pues había ido a gimnasia y como juego de cumpleaños elegí el voleibol para que jugaran mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando Sunny, Ilse, Hany Golsan, Hany Golsan y Jacqueline. Van Marsen las traje conmigo de la clase de gimnasia porque son compañeras mías del colegio. Hany y Sunny eran antes de mis amigas, mis mejores amigas y cuando nos veían juntas siempre nos decía, ahí va Hany, Hany y Sunny. A Jacqueline Van Marsen la conocí hace poco en el liceo judío y es ahora mi mejor amiga. Ilse es la mejor amiga de Hany y Sunny, va a otro colegio donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas, pero por equivocación me han regalado el segundo tomo y por eso he cambiado otros dos libros por el primer tomo. La tía Helen me ha traído otro rompecabezas, la tía Steffi un broche muy mono y la tía Lenny un libro muy divertido. Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana cuando me estaba bañando, pensé en lo bonito que sería tener un perro como Rin Tin Tin, yo también lo llamaría Rin Tin Tin y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje y cuando hiciera un buen tiempo en el garage para las bicicletas. Espero que te haya encantado esta excelente lectura del libro de Anna Frank. La verdad es que el libro muestra cómo era su vida, cómo sucedió lo que sucedió, no muestra cuándo los encontraron, pero si explica todo lo que pasa a una niña y sobre todo cómo vivía en aquel entonces. También muestra todo lo que vivía con Peter porque pues tuvo ahí como que un romance y también los problemas que tenía con el doctor y ahí vivía con ellos. También explica que pues no podían hacer ruido del baño en el día, no podían hacer ruido en el día porque si no los iban a descubrir, ya que abajo de donde ellos estaban escondidos se encontraba la empresa de Oto, que era de mermelada y entonces pues la gente pudiera descubrir que alguien está escondido porque supuestamente en ese anexo pues no había nada. Entonces tenían que hacer ruido en las noches, no podían hacer ni del baño, entonces todo esto lo explica en su diario. También explica los terribles problemas por los que pasaron, los miedos por los que vivía escondida en este anexo y sobre todo pues también explica la vida de cómo era. Aquí me llamó la atención bastante en la parte del libro, porque aquí habla habla de su mejor amiga. Ahorita lo vamos a subrayar. Habrá aquí de su amiga, ahorita te voy a dar el nombre, aunque Kitty es el nombre del diario, pero aquí explica ¿Dónde está? Déjenme llegar a donde yo leí. Farman, Maurice, Jenny, no, ya casi llego, Daisy, aquí está. Hany Golsan, este nombre, vamos a subrayar. Hany Golsan, de acuerdo a la investigación que yo hice, fue la última persona que vio a Anna Frank. De hecho, hay una película de Netflix que a mí la verdad me impactó tanto porque mostraron al campo de concentración como nunca lo había yo visto en una película de Anna Frank, porque en las películas de Anna Frank animadas, no animadas de película o de live action, solo muestran una perspectiva o un inicio del campo de concentración, pero aquí muestran cómo llegaba a vivir, cómo limpiaba el retrete, cómo limpiaba la sociedad de los baños, cómo, qué es lo que hacían las mujeres en el campo de concentración, no tenía mucho alimento, y mostraron a, y nunca lo habían mostrado en ninguna película hasta este, hasta esta película, este, cómo la vio por última vez, la verdad es una escena muy impactante, porque pues la primera vez que pasaron a Anna Frank, y Hany en un, en un video, que aquí te voy a dejar un video, aquí fijado en una tarjeta, te lleva directamente la entrevista que tuvo con una persona, y explica cómo vio por última vez a Anna Frank, y sobre todo, todo lo que vivió con Anna, también lo que escuchó de los campos de concentración, y cómo era lo terrible por lo que había sucedido, espero que te haya encantado este libro, la verdad es uno de los más importantes, y sobre todo de uno de los más vendidos alrededor de todo el mundo, y dicen que al final de leer este libro, cambia mucho la perspectiva en los jóvenes, bueno, qué es lo que traen las últimas dos páginas descubiertas del diario oculto de Anna Frank, en pocas palabras muestra algunos chistes, también habla sobre la menstruación de los niños, y también sobre las inquietudes de como niña, como niña tenía hacia los varones o hacia los hombres, los que investigaron y descubrieron estas partes, mostraron que Anna Frank mostraba su pubertad y cómo la vivía, claro pues es una niña, y tenía cambios físicos y también deseos como una joven, y en estas dos hojas lo explican y muestran qué es lo que hablaba, entonces habla un poco sobre la menstruación, sobre los cambios físicos de la mujer, también hablaba sobre la prostitución, también hablaba de cómo veía a las mujeres, y lo importante que era valorarlas, y también habla sobre algunos chistes, pues no tiene mucho caso, espero que te haya gustado este vídeo, si a ti te gustó deja tu me gusta, tu like, y sobre todo compártelo para que más personas puedan saber de este libro tan interesante, recuerda si tú quieres obtenerlo te de, lo dejo toda la información en un comentario fijado, también recuerda seguirme en mis redes sociales, compartirlo para que más personas puedan saber de este libro, y sobre todo seguirme en mi canal, suscríbete, suscríbete, compártelo para que más personas puedan saber de él, llena ya de ella el formulario para que puedas saber qué es lo que más te gustaría que tuviéramos en el canal, y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otra excelente lectura, y yo te pido que disfrutes del libro de Ana Frank. Espero te haya encantado este vídeo, si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes, si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos, solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban, y no se les olvide checar mis últimos vídeos, recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo, yo soy el Porfe Obed y les mando un gran abrazo cerebros. ¡Suscríbete al canal!